Música 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 Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo está ese ambiente? Mirá, mirá, todos con la mano arriba, no venga Todos con la mano se quede aplaudiendo, venga, dice ¡Hey, hey, 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 hey! Ahí van a poner el palo Ahí van a cuatro, ahí van a poner los palos Los colores, los colores, los colores Más rápido que ya estén bien, 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 bien Coracho, gracias a todos Como hasta bailar solitos Y al cabo de solitos Ahora, pues, vamos a ver a otro tema viejito Otro tema bonito, los que tienen Las primeras ocasiones de sus amigos de Amor, lo más problema, que son más que un peligro Para todos ustedes Y que por ahí están incluidos estos temas Para que bailen a los cinco y conozco Esto dice así Amor, lo más problema, que son más que un peligro Bailen, bailen, bailen Amor, lo más problema, que son más que un peligro Ahí está, ya, 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 ya cabe Si es sojota, ya, 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 ya Kefir ¡Gracias! 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 Este nombre, ¿no? A la parte recuerda a la pencha. ¡Órale, pues! ¡Sale! Recuerda a la pencha, también está ahí. Nos vale el audio, dice. ¡Sale, pues! ¡Y nos vamos rápidamente! Y esto es para ustedes, dice así. Me pasaba rumbo al país de su remada ¡Sale, pues! ¡Sale, pues! ¡Y nos vamos rápidamente! Corazón, corazón y que cruzía Todavía Me pasaba roberto un día En el fin de otra vez Dígame roberto En el fin de otra vez Siлекly En el fin de otra vez Dulé Más lasted Escúbame Corazón, corazón, corazón Me pasaba rogando una manilla Corazón, 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 corazón Corazón, 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 corazón Que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar Entra y te dice, tu sonar, tu beso, tu futura Con el que cantar, entra y te dice, la consola En el que cantar, entra y te dice, la consola Que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar Entra y te dice, la consola En el que cantar, entra y te dice, la consola Que sale del mar, sale a navegar, a orillas del mar Entra y te dice, la consola ¡Gracias! 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 Amigos amigas, vamos, se viene recordablemente Otro tema por todos ustedes Algo viejito, pero bonito Y que se baila bien, salvecito, primo Todas las orgullas Que vamos a ser felices y Todas las orgullas Si llegarás, te pides ver tus manos Si recuerdas tu casa de allá Cuando dos mentales de allá freaking lo puedes pensar Si me voy a seguir mi casa Si no me voy a grabar O si me voy a seguir mi casa Si va a salir mi casa Si llegaran, te pides a tu luz Si llegaran, te pides a tu luz Si llegaran y llegaran, te pides a tu luz ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!